¿Qué onda mis amigos de Poca M? ¿Cómo estamos? En este video les voy a enseñar el kit de banda que tengo para la Roland SPD-SX y por supuesto los que quieran ordenar el paquete de Zempos son más de 200 Zempos, donde vienen sonidos gruperos muchos sonidos que hemos programado incluyendo los sonidos de la Roland SPD-30 que también los convertí en formato AWAY para los que quieran ordenar el paquete pues ya lo tengo disponible a la venta los que me quieran seguir por Instagram es Arreglos de Poca M en Facebook Arreglos de Poca M también y por supuesto no olviden suscribirse a este canal y darle like a este video vamos a enseñarles el kit de banda que viene incluido en este paquete de Zempos la tambora la hice con el pedal que está conectado aquí abajo de la máquina no se puede ver con la cámara pero tengo el pedal externo que va conectado a la Roland SPD-SX y es ahí donde conecté, donde programé la tambora y pues ya los demás instrumentos vienen por acá así que vamos a ver el video y si les gusta pues denle like así bien perronón así que vamos a ver el video y si les gusta gracias amigos por ver este video y como siempre les digo no olviden suscribirse, darle like y por supuesto comentar aquí abajito que les pareció ya pueden ordenar este paquete de Zempos este viene incluido como lo dije anteriormente y por supuesto como siempre les digo éxito para todos ustedes y nos vemos en el próximo video muchas gracias, bye